Mire esto. Ah, bueno. Juan, José. Los entrenadores más eficaces de Racing. Ah, eso no está en discusión. Estabile, 62. El que salió campeón del mundo, ¿no está? No, no, el que salió campeón del mundo. Miguel Dizzi, 58.02. Estas estadísticas express. Pizzuti, 57. José de la Torre, 57. Pero Pizzuti, ¿qué ganó? La Copa Intercontinental ganó. Bueno, por eso es el problema. ¿Por qué es la Copa de la Argentina? Puedo hacer una sola pregunta. Chicos, yo creo que no se debe leer la parte de abajo. No estoy diciendo nada. La producción trajo las centrales más en la parte de abajo. Lo dicen mejor, ¿eh? Está bien, pero está bien. A ver, aparece un club con 10 estrellas hoy. Pasa cualquier cosa. Pero, digo, en el caso de Racing, que no tiene, lo dice la historia, no yo, no tiene una gran historia internacional. El único que lo llevó hasta la cima internacional es Pizzuti. La estadística lo tiene razón de ser. A la estadística hay que ponerle concepto, además. Y a Merlo, que tiene una estatua, no está. ¿A quién? No está Merlo, que tiene una estatua. No, no, no importa. ¿Que le hicieron una estatua o no? Pero además yo sé lo que te voy a pedir. ¿Te voy a pedir que te pongas de acuerdo? ¿O sea, la sacaron ya? No, está, está. La de Pizzuti y la de Merlo. No, digo, primero, esta estadística, es la estadística con mero concepto de la historia de 90 minutos. Pero, pero, qué duro. No sé, pero no tiene, no tiene, no tiene, a ver. Está, mire, que salió campeón en el campeonato. La de Pizzuti y Quinto y no estamos a saberlo. Digo, en serio, la estadística no tiene concepto. Digo, o sea, digo, ¿por dónde arrancás? A mí me la pusieron y leí la estadística. ¿Por dónde arrancás? Sí, a ver. Digo, ¿por dónde arrancás? ¿Por dónde arrancás? ¿Por dónde arrancás? ¿Por dónde arrancás? Razzini, los entrenadores. Si lo hubiese leído antes, no le daba a ver. Que no está Coco Basile. No, está bien. Entonces, si me decís eso, no te digo lo que te iba a costar. No, no, yo le puse algo. Que renuncie a Maberino. Yo no hubiese leído jamás. La verdad, te lo sincero, esta estadística es impresentada. Basile y Merlo no. Poco tampoco está. No, 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 no. Está alentado ahí en la esquina. Esta estadística es una porquería. La verdad.